Bienvenidos a su noticiero por Cambio 21 Televisión, soy Adolfo Carrillo, Aguirre, comenzamos. En días pasados se celebró en la capital del estado uno de los eventos más importantes y trascendentes para el campo, chihuahuense. Nos referimos al octavo foro del agua y a Expo Agro Series 2015, donde el hombre del campo y las empresas relacionadas con el aspecto agropecuario presentaron sus diferentes servicios y productos. Asimismo se celebraron una serie de conferencias magistrales al respecto de temas sobre el agua. Vamos a mayor información al respecto. En la ciudad de Chihuahua se celebró la más importante exposición agropecuaria en el estado, nos referimos a Expo Agro 2015, en cuyo marco también tuvo verificativo el octavo foro del agua, donde los asistentes pudieron informarse de todo lo relativo a los temas agropecuarios y del uso del agua respectivamente. Con la presencia de expertos de Argentina, Chile, Zacatecas y del municipio de Chihuahua, el 24 y 25 de septiembre pasado se desarrolló dicho evento. Y tuvo como sede el centro de convenciones de la misma capital del estado, con una afluencia de 8 mil visitantes y una exhibición de 200 stand de expositores, donde se presentaron los diferentes sistemas de productos de la entidad, como cebolla, vid, nuez, chile, manzana, frijol, trigo, maíz, bovinos leche y bovinos carne, así como porcinos. Se subastaron 40 lotes de ganado de registro de la raza Angus, Beefmaster, Brafford, Brangus, Chabrai, Charolet, Creollo, Hereford, Limousine y Suizo, las cuales son las más representativas del estado. En esta feria se contó con expositores de los ramos agroquímicos, biotecnológicos, empaque y embalaje, así como equipos de bombeo, fertilizantes e insumos agrícolas. En este momento se celebró el octavo foro del agua, habiéndose presentado ponentes nacionales e internacionales quienes abordaron temas con mayor énfasis en la restauración de forestal y suelos, así como el pago de servicios ambientales e hidrológicos. También se abordó políticas públicas y sobre el impacto en el medio ambiente y el cambio climático, la captación del agua y la disponibilidad del mismo en el estado. El uso eficiente del vital líquido en los distritos de riego con aguas subterráneas. También se tuvo una conferencia sobre el ordenamiento territorial y abastecimiento del vital líquido, energías limpias y renovables, así como el financiamiento en el agro. Se entregó el premio distintivo sustentable con el objetivo de dar a conocer un reconocimiento público a mujeres y hombres e instituciones como organizaciones públicas o privadas que realizaron acciones en materia de manejo sustentable del agua, con un amplio impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable del estado. Así mismo en esta ciudad capital del estado de Chihuahua se celebró un evento por una causa noble. Concretamente hablamos del torneo de golf index open 2015, que se tuvo verificativo en el club de golf San Francisco. Vamos a la información. En la ciudad de Chihuahua, capital del estado, se celebró en el campo de golf del club San Francisco el torneo de golf index open 2015, por una noble causa. Se celebró en este importante club el evento del año, golf index open 2015. Con el objetivo de beneficiar a más de 200 niños que asisten al jardín de niños index, y tuvo verificativo precisamente en este importante club. Dicho evento se realizó por parte del comité de dicho club, encabezado por César de la Garza, Graciela Quiñones y Armando Carpinteiro, quienes dieron a conocer los permanentes de esa justa deportiva, abierta a todo público, donde lo recaudado sería para el apoyo de la escuela preescolar citada. El costo de la inscripción por jugador fue de 3.300 pesos para competir en equipos por los 30.000 pesos en primer lugar, 18.000 para el segundo y 15.000 para los mejores terceros. Así también, en ese torneo se tuvo la opción de ganar premios instantáneos por hacer el hoyo de hoyos, en los numerados 2, 7, 10 y 14. Premiando también a los cuatro mejores con montos desde los 1.500 hasta los 3.000 pesos, por los mejores tiros y puntos. De esta manera, los organizadores informaron que los recursos que se obtuvieron en ese encuentro deportivo sería para apoyar en la infraestructura y programas educativos del Kinder Index, que actualmente atiende a 200 niños, hijos de trabajadores de este complejo y que reciben atención en un horario extendido. Es todo. Bueno, estos son los eventos más recientes en materia de golf y de exposiciones. Vamos con mayor información después de un corte y volvemos. Aquí de nuevo con ustedes vamos a informarles sobre un evento magno que se celebró en el Museo Semilla de la Ciudad Capital del Estado. Concretamente nos referimos a una serie de conferencias en materia de arquitectura ligadas con aspectos arquitectónicos de la antigüedad en el estado de Chihuahua y concretamente en Paquimé. Vamos a la información. La semilla de Paquimé es una exposición presentada por Elisado sobre arquitectura y diseño. Aquí está una muestra de la cerámica, las famosas ollas de Matortis y del área de Casadrandes o Casadrandes y de Paquimé. Ya sabemos que un icono de este tipo de artesanía y de alta especialización es Don Juan Quezada Celado. Vamos en todo el mundo. Aquí vienen sus seguidores, sus hijos, Carver Quesada. Esta es una de las ollas más representativas, más conocidas de esta cerámica de Juan Mata Ortiz. Iniciada por Juan Quezada, Juan Quezada Celado. Estas son las muestras físicas. Es una belleza. Esta garra. Es una belleza sin igual. Definó en la textura y en los dibujos. Vengan a la museo Semilla a las conferencias que va a presentar Elisado sobre alta especialización de arquitectura y diseño. De paso, pues aprovechan a disfrutar de esta expresión artística artesanal de gran especialización y de gran importancia para Chihuahua, como es la cerámica de Matortis. Vean ustedes la finura de los dibujos, los objetos de las joyas, los carrones. Desde el Museo Semilla, en la ciudad de Chihuahua, para Cambio Aventino Televisión. Así mismo, en la ciudad capital del estado, se celebró un espectáculo que fue recibido con múltiples fans y con un entusiasmo al famoso Nick Bucic, cuya presentación fue realizada en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Y dicha magna conferencia fue todo un acontecimiento. Y en ese grande inmueble se dieron cita a miles de seguidores entusiastas de este personaje de fama internacional. Vamos a la información. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a decir que eres un chistoso reale de Steve. Muy bien. Muy bien. Tres mil pláticas. 6 millones de pesos, más 6 millones de pesos. Gracias a todos, gracias a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Chau. And a friend was picking the ball to me. And he was looking very, very far away. And he says, are you ready? And I said, sí. And I almost was like, and he gets ready. And he goes, and this ball's coming right forward. And I'm looking at this ball, and I'm like, uh-oh. And I'm like, uh-oh. So I'm thinking, okay, I can handle the ball. Now, it's a little bit too hard. No, it's a little bit too low. Maybe I can kick the ball. No, it's also going too hard. No, it's so low too hard. No, it's cambiando. So, but I took, I took a ride. Kick, kick, kick in there. And this ball was coming, and I'm looking at your head. And come and out like that. Ooh. Ooh. Oh. ... y para la matriz de la fin de la... ... para la tienda de la tienda de las teclas... ... para la tienda de la... ... y al abrir el auto. ¡Cuál fue el mío! Y el balón vino a ir a mi parte... ... y a mi... ... y a mi parte. También en esta ciudad capital, siguiendo con los espectáculos que fueron presentados en la misma, es de comentar que la famosa estación de radio frecuencia modulada D95 celebró su aniversario y para lo cual trajo a esta capital los grupos de Rock Enjambre y El Gran Silencio, habiéndose celebrado ante miles de asistentes que se dieron cita en la concha acústica del Palomar. Vamos a la información para que ustedes estén debidamente enterados de este gran espectáculo. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Asimismo, en esta ciudad capital del estado, tuvo verificativo un espléndido espectáculo de rodeo. Nos referimos al Western Fest 2015, que se celebró en el centro de convenciones de esta ciudad. Vamos a la información. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí la información de nuestra localidad. Vamos a un corte y regresamos con mayor información en otros rubros y aspectos. ¡Gracias! Las declaraciones del Papa Francisco pronunciadas en su reciente visita a Cuba. Para ello les compartimos el contenido visual que nos proporciona el portal Democracy Now! En la voz y conducción de Amy Gutmann. Vamos a la información. ¡Gracias! People of flesh and blood, people with individual lives and stories, and with all their frailty, these are those whom Jesus asks us to protect, to care for, to serve, because being a Christian entails serving the dignity of your brothers and sisters, to fight for our brothers and sisters' dignity, and to live for the dignity of your brothers and sisters. That is why Christians are constantly called to set aside their own wishes and desires, their pursuit of power, and to look instead to those who are most vulnerable. There is a kind of service which truly serves others. Yet we need to be careful not to be tempted by another kind of service, a service which is self-serving. There is a way to go about serving, which is interested in only helping my people in the name of our people. This service always leaves your people outside and gives rise to a process of exclusion. The Pope's homily in Havana included no direct political message besides urging the successful conclusion of Colombia peace talks that have been taking place in Cuba for nearly three years. After the Mass, Pope Francis met former Cuban leader Fidel Castro at his home. The Pope, who is Jesuit, gave Castro a collection of sermons by Castro's former Jesuit teacher, the Reverend Amando Llorente, and two CD recordings of the Spanish priest speaking. The Pope also met with President Raul Castro at the Palace of Revolution. On Tuesday, Pope Francis arrives in Washington, where he'll address Congress and meet with President Obama. According to some accounts, Pope Francis had initially wanted to begin his U.S. trip by crossing the Mexican border to show support for immigrants, but the plan had to be scrapped for logistical reasons. After Washington, the Pope heads to New York and Philadelphia. Over the weekend, the Vatican released a short video of Pope Francis speaking in English about his Philadelphia stop. To talk more about Pope Francis' Cuba and U.S. trips, we're joined by two guests. In Havana, Dr. Carlos Alzugaray Tretto, a former Cuban diplomat who attended the Pope's Mass in Havana Sunday and has closely followed the Pope's visit. Dr. Tretto is a scholar and writer and former Havana University professor. Here in New York, we're joined by Andrea Bartoli. The community of Sant'Egidio is the group he is with, a liberal Catholic group active in international affairs. He's the representative to the U.N. and the United States. Bartoli is also the dean of the School of Diplomacy and International Relations at Seton Hall University. We welcome you both to Democracy Now! But let's begin in Havana. Dr. Tretto, can you talk about what happened on Sunday, the Mass in Havana's Revolution Square? Describe the scene for us and what the Pope said. Well, I think, Amy, thank you for having me. I think first you have to describe the city the day before. It's very important because it was a Saturday and everything was very subdued. Like everyone was in the expectation of what was going to happen on Sunday. Night places were not full of patrons. Patrons simply stayed at home and got ready for the Mass. The Mass was attended by a large number of Cubans. I think it's interesting because it underlies the very complex religiosity of the Cuban people. I bet that there were many practicing Catholics. And as a matter of fact, communion was handed out all over the Plaza de la Revolución. But at the same time, there were many curious people who simply were attracted by the figure of the Pope. This is the first Latin American Pope. His position in international affairs is quite different from what we have seen in the past because the Pope has aligned itself in the big debates of the world today. The Pope has aligned itself with the poor people, with the underdeveloped countries. But his message at the Plaza was basically a Catholic message. And no doubt that it helped the Catholic Church in Cuba. The Catholic Church in Cuba is not very influential, mainly because it had been always in the national debates on the wrong side. But now the Church is aligning itself with the right side. And it's interesting because to a great extent, it is the Vatican that has promoted that position of the Church. And even though at the Mass yesterday, the Pope simply kept going a message of solidarity, of getting together, but the Cardinal, Cardinal Jaime Ortega, mentioned the fact that the Church was playing a role in the normalization of relations with the United States. And the Church, through Cardinal Ortega, very distinctly stepped on the side of normalization. And this is important because there was a large delegation of Cuban-Americans from Miami and other places in the United States. I personally met with the Bishop of Miami, Archbishop Wensky, and there were lots of Cuban-Americans who, some years ago, wouldn't have dreamed to come to Cuba. And now they are here in Cuba being part of this process. As a matter of fact, many of them have left for Orgin that seemed to be present at the Mass today in Orgin. And describe the Mass that you attended, what Revolution Square was like on Sunday, and then talk about the significance of the meeting between the Pope, between Pope Francis, the first Latin American Pope, and Fidel Castro at his home with his family. Okay, the Mass was full of people. So, I was surprised by the number of young people who are Catholic, who are believing Catholic. This is important for the Church because in the past the Church has never crossed the threshold of maybe 10% of the population being practicing Catholics. So, it was a manifestation of the growing influence of the Church, although my opinion is that it's not something that will continue to grow forever because there are obviously limits of what the Church can be part of. Maybe the most significant one was the meeting the Pope had yesterday in the afternoon in front of the Centro Felix Varela with young people in Cuba. So, I think the important thing here is the Church is being growing, but it's siding in cooperation with the government. And this is very significant. There is no, let's say, open conflict, although the Church would like more presence. And that presence is being achieved with the help of the Vatican. Now, my view of the meeting with Fidel is very interesting. I mean, Fidel, since 1985, when he gave the interview to Frei Beto and appeared in a book called Fidelian Religion, he has come out as a person who has studied in Catholic schools. I, myself, went to Belen, just like Fidel. And I have a lot of respect for the Jesuits, for the way that the Jesuits have helped us learn more and be constructive. So, which was not the case, by the way, in the Belen that Fidel and me met because at that time, Belen was quite conservative. But, you know, there is such a coincidence between the political positions of Fidel Castro in the world stage, and Raul Castro, for that matter, and the position of the Pope. It's for equality, for the poor, for advancing progressive agenda worldwide. So, I see it as part of that and as this continuous relationship that began many years ago, especially when, in 1998, Pope John Paul visited Cuba and the connection between John Paul and Fidel was so good. So, this continues to happen today. Remember, when the Pope arrived in Cuba, the first thing, the Pope Francis arrived in Cuba, the first thing he said at his speech, Please, Mr. President, give my greetings to your brother, Fidel Castro, which, of course, is kind of contradictory with the original position of the church in the early years of the revolution because the church sided with the United States, with the upper classes against the revolution. And that situation continued in the 60s and the 70s. It started to change in the 80s. But both sides approached each other since the 80s. And I think this was on the line by everything that the Pope did yesterday, but especially by his meeting Fidel Castro, who is, after all, is the historical leader of the Cuban revolution. We're going to come back to this discussion with Dr. Carlos Alzuguerra-Treto, former Cuban diplomat, and we'll also be joined here in New York by Dr. Andrea Bartoli, who is the dean of public diplomacy at Seton Hall University. This is Democracy Now! We'll be back in a minute. Hasta aquí la información local e internacional por parte de Cambio 21 en su noticiero. Síganos en Twitter, en Facebook, y no se despegue de nosotros. Volvemos en otra emisión más de nuestro noticiero. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!